Agarrar el hembrismo como una buena teoría, o una buena forma de ver la vida, es de odiar al hombre. El feminismo como tal, yo personalmente lo apruebo, yo me considero un hombre feminista, en el aspecto de que mi esposa puede desarrollarse, mi hija también, las apoyo en todo lo que quieran, yo estoy totalmente de acuerdo en que una mujer puede ganar igual que un hombre, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales, entonces todos tenemos los derechos para vivir, pero no somos iguales, entonces no hace siempre para mi esposa, igual desarrollar una fórmula de trabajo, por ejemplo, jalando cosas, que yo, ¿verdad? Sí, física, pegando techo, pegando... Es que una son las cosas, las diferencias biológicas y otra cosa es la... Yo, por ejemplo, yo no me diría que yo soy feminista, en realidad es un término ya muy... Manipulado. Manipulado, muy manoseado, yo diría que soy, en cierta forma, para ponerlo en un... Neutral. No, en un esquema más exacto, pero para ser explícito, por decirlo así, yo diría que sería igualitarista.